Hola, ¿cómo están? Yo soy Elsa Rentería, arroba Princesa, y esto es En Pocas Palabras. Cuando nosotros decidimos ser amigos de alguien, es porque seguramente nos llevamos súper bien, en algún momento, en el salón, en la vida, en la oficina, no sé. Pero nosotros decimos, ok, voy a ser amigo o amiga de esta persona. Y hay algo súper básico que tenemos que tomar en cuenta. Cuando decidimos llamarle a alguien amigo o amiga, hay una regla no escrita que definitivamente todos tenemos que tener en mente. Ya me hice tu amigo, ya me hice tu amiga, ¿qué voy a hacer? O más bien dicho, ¿qué no voy a hacer? Nunca, por ningún motivo, tienes que tirarle la onda al novio o a la novia de tu amiga. Pareciera que todo mundo lo sabe, pero la verdad es que pareciera que nadie lo tiene como muy en claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se te hace muy fácil de pronto decir, bueno, pues si él es tan mi amigo y tiene novia, pues de alguna manera también es como mi novia, ¿no? O tú como amiga dices, pues si es el novio de mi amiga, pues igual y le puedo escribir mensajes a las cuatro de la mañana, ¿no? Total, pues es la novia de mi amigo. Pues no, eso sí. La verdad es que hay un respeto que muchas veces nos saltamos y que no sabemos cómo pasó, cuándo pasó y terminamos todos peleadísimos porque no llegamos al punto de decir, oye, acuérdate que eres mi amigo, por lo consiguiente, mi novia es mía o mi novio es mío. A mí me pasó algo muy chistoso con mis amigas. Cuando yo me empecé a hacer de un grupo de amigas bien buena onda y todas tuiteras, les dije, oigan, hay una cosa súper básica. Yo les quiero mucho, cuando quieran les presto mi ropa, soy súper buena onda, si en algún futuro tengo hijos y a ustedes se les ahoga uno en la alberca, las voy a perdonar, pero hay algo que no les voy a perdonar, que se metan con mi novio. ¿Por qué? Porque eso no es un accidente, ¿no? Entonces, sucedió que una se brincó la barda y de pronto mensajitos y de pronto cosas. No les quiero decir cómo le fue a la chava y creo que hay cosas que le han pasado en su vida que no tienen ni idea que las planee yo, pero así es, porque la verdad soy un poco vengativa en ese aspecto. Bueno, ya está, además decirles que la corrieron de la chamba, sí fui yo, por si algún día ves este video, fui yo. No, no es cierto, no, no es cierto, amiga. Pero bueno, el caso es que de verdad es una regla que tenemos que tener bien, bien en mente. Si tú decides llamarle amiga o amigo a alguien, queda estrictamente prohibido tirarle la onda a su novio. Y van a decir, ¿pero qué es tirarle la onda a mandarle mensajes a las 4 de la mañana? Estaba triste. Pues mándamelos a mí, yo soy tu amiga, mi novio no es tu amigo, te hiciste amigo de él porque fui yo y viceversa. Justamente acaba de pasar algo así con unos amigos y yo lo único que les puedo decir es, de verdad, y se los repito, si tú le llamas amiga o amigo a alguien, tienes que respetar definitivamente sus noviazgos, sus parejas, aunque sea de un año, aunque sea de un mes, aunque sea la chava que se anda ahí, ya sabes, sabroseando o lo que sea, tienes que respetarla por el simple hecho de ser su amigo o su amiga. Pues yo soy Elsa Rentería, arroba princesa y esto fue En Pocas Palabras.